Desde el MST creemos que la tierra no es una mercancía y sino un bien de la humanidad. Así también creemos que la comunicación debe ser y por eso no debemos tener ni latifundio por la tierra ni latifundio del aire. Y así Alba TV cumple un papel muy importante porque además de ser, de registrar nuestras luchas, informar los pueblos de América Latina, lo que pasa es también una herramienta de lucha en sí. Parabén por sus 10 años Alba TV, Alba TV, canal en movimiento.